Hay castigos por si el muchacho no se quiere portar bien, no quiere hacer las cosas bien, entonces le ponemos un castigo, ¿no? La falta de supervisión, regulación y vigilancia en los centros de rehabilitación ubicados en la zona metropolitana de Guadalajara, permiten que estos operen con irregularidades y violaciones a los derechos humanos, al margen de la ley y sin castigos hacia los responsables. Tenemos conocimiento que al interior de estos centros sufren de maltrato físico, de maltrato psicológico, de una inadecuada alimentación, de servicios no profesionales en materia de psicología, en materia de psiquiatría, en materia médica. Castigos que van desde los golpes, maltrato físico, hasta dejar al interno sin comer o esquinarlo durante un mes postrado frente a la pared. Nosotros decidimos sacarlo porque dijimos, o sea, no tiene caso que esté en el centro de la habitación porque lo empezaron a tratar mal. El barro es una barra, pero ahí no era de una hora, dos horas, es de un mes. Estoy deshonesto, hice algo que, pues, con un pedazo así de esas nobles se labraba, pues, yo pensé que no me estaban viendo ni la cabeza, porque tenía hambre. Pues, a mí lo más que me dieron la casilla fue voltear la pared una hora, dos horas o así, hasta ahí. Las razones para estas reprendas, según narran internos, son mentir, hablar cuando no está permitido, falta de disciplina, hacer gestos al padrino, encargado del establecimiento y responsable de guiar al interno en el tratamiento. Hay castigos por si el muchacho no se quiere portar bien o no quiere hacer las cosas bien, y, por ejemplo, le ponemos un castigo, para que cuando salga de ese castigo empiece a hacer caso. Aunque en cada entidad la Comisión Estatal contra las Adicciones se encarga de supervisar y regular el buen actuar de los centros de rehabilitación, en Jalisco la realidad lo rebasa. Solamente tenemos, en este momento tenemos dos personas que hacen las revisiones y estaremos buscando que aumentar la plantilla. Del primero de enero de 2007 al 22 de abril de 2020, se han presentado 12 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por maltratos y violaciones en Jalisco. Muchos internos no denuncian. Este 2020, la dependencia conformó un grupo especializado multidisciplinario para la prevención de la tortura, con el objetivo de revisar los centros de rehabilitación y hacer recomendaciones respectivas a las autoridades. Janet Vázquez, Meganoticias.